La ingeniería industrial es una de las ramas de la ingeniería que se ocupa de la optimización de procesos, sistemas u organizaciones complejas mediante el desarrollo, la mejora y la implementación de sistemas integrados de personas, dinero, conocimiento, información, equipos, energía y materiales. En esta ocasión explicaré 10 funciones del ingeniero industrial. Número 1. Optimizar. Consiste en lograr que algo llegue a los mejores resultados posibles. Los ingenieros industriales se encargan de tomar tareas o procesos deficientes y mejorarlos, como por ejemplo los cuellos de botellas, las actividades que consumen mucho tiempo, los trabajos repetitivos o las grandes filas en los negocios. Gracias a la ingeniería de métodos, el Lean Manufacturing y otras herramientas de optimización, los ingenieros industriales son capaces de mejorar esas situaciones. Número 2. Medir. Una frase muy famosa entre los industriales es la del físico matemático William Thompson, que dice, lo que no se mide, no se mejora. Los industriales miden todo el tiempo, miden los accidentes, el rendimiento, las operaciones, la calidad, los beneficios, las pérdidas, entre otras variables. Por ejemplo, si fuéramos a medir el desempeño de los empleados en una organización, se debe tomar en cuenta indicadores claves como el tiempo que se dedica a actividades productivas y el tiempo que dedica a temas no relacionados con el trabajo, su enfoque y su desempeño. Esto con el fin de determinar si se está siendo eficiente y si se está logrando los objetivos propuestos. Si no medimos, nunca sabremos dónde estamos y por ende no podremos mejorar. Número 3. Solucionar problemas. Los industriales detectan fallas, identifican la raíz del problema y controlan que ese problema no vuelva a suceder. Para eso utilizan herramientas como el diagrama de pescado, diagrama de pareto, los 5 por qué, o callouk, lluvia de idea, entre otros. Este con el fin de estudiar el problema, conocer su verdadera causa y evitar que interrumpa los objetivos que se desean lograr. Número 4. Dirigir. Es un líder que aplica las técnicas apropiadas para incentivar el trabajo en equipo, la buena comunicación y la motivación de los empleados. Esos factores son necesarios para dirigir proyectos o supervisar un departamento o área determinada de manera eficiente y para obtener buenos resultados. 5. Diseñar métodos de trabajo eficientes. Son expertos simplificando tareas, mejorando el flujo de trabajo y creando procedimientos nuevos para que el trabajo sea más fácil y ergonómico. Los industriales realizan estudios de movimientos corporales que utilizan las personas para realizar una operación y así eliminar los movimientos innecesarios, simplificar los movimientos necesarios y posteriormente la determinación de la secuencia más favorable para obtener la máxima eficiencia. 6. Recolectar y analizar datos de un proceso. Recolectar datos para establecer un antes y un después. Saber qué se ha logrado y establecer las mejoras. Las informaciones que utiliza un industrial para solucionar problemas e implementar mejoras es gracias a la recolección de datos y el análisis minucioso de las tareas. Esto lleva el tiempo de los procesos con un cronómetro, lo registran y posteriormente analizan estadísticamente para establecer el tiempo estándar que debe durar la operación y poder evaluar desde ese momento la eficacia de cada trabajador y las posibles razones que demoran el proceso. 7. Prevenir. Son prevencionistas y promueven el trabajo seguro. Se ocupan de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, realizando identificaciones de peligros, evaluaciones de riesgos físicos y psicosociales para prevenir y mitigar el índice de accidentes. Se encargan de cuidar la salud de los empleados y evitar los altos costos por accidentes en la organización. 8. Toman decisiones. Los ingenieros industriales no toman decisiones basado en lo que creen. Sus decisiones o propuestas se basan en números y datos reales que pueden ser comprobados. Gracias a la investigación operativa, los industriales llegan a soluciones óptimas o casi óptimas para problemas complejos de toma de decisiones. 9. Reducen. Están enfocados en reducir los costos de la organización sin afectar la calidad o los objetivos. Por eso, están atentos en eliminar los desperdicios y eliminar los gastos innecesarios, pero también se encargan de reducir los incidentes, reducir los impactos negativos al medio ambiente, reducir los errores y fallas, entre otros. 10. Aumentar la productividad. Esa es el alma de la ingeniería industrial, pues todos sus esfuerzos están enfocados en ser más productivo, ya que esta es la forma en que las organizaciones pueden crecer e incrementar sus ganancias. 10. Teóricamente, existen 13 maneras de aumentar la productividad. 1. Aumentar la producción y mantener los costos de producción. 2. Reducir los costos de producción y mantener la producción. 3. Aumentar la producción y reducir el insumo simultánea y proporcionalmente. Los industriales se encargan de llevar estos principios a la realidad, y es aquí donde tienen que mostrar creatividad e ingenio, y llevar a la práctica gran parte de sus conocimientos. 3. Aumentar la producción y mantener la producción y mantener la producción y mantener la producción.